Como Federación de Faro nosotros habíamos hecho una propuesta, exclusivamente al señor director del IES, el ingeniero Vinicio Salinas y también al señor gobernador, Martín Quito, con el objeto de que podamos nosotros recibir la información concreta y correcta de lo que en estos momentos se está queriendo construir. Conocemos nosotros de manera extraoficial que se ha pedido los permisos para la construcción de la unidad tipo C. Pero la sorpresa en este momento como medios de comunicación es de que, mire, con el pretexto de que a lo mejor han solicitado un permiso de servicios varios, se encuentran ya realizando algunas actividades. Esto, mire, creo que va o demuestra que no existe una planificación, una organización en lo que son las obras y en especial la ciudadanía está pidiendo un hospital aquí en la ciudad de Puyo y no una unidad. Porque de alguna manera, mire, no tendremos nosotros emergencia, no tendremos quirófano y eso en definitiva creo que no va en beneficio de la ciudadanía. Nosotros planteamos nuevamente a través de estos medios de comunicación que de alguna manera son los ojos y son los oídos, mire, para las autoridades que nosotros continuamos planteando la propuesta de una propuesta, una mesa de diálogo, un debate, en el que lo cual tanto el señor gobernador como también el señor director del IES se reúnan y por otro lado nosotros la federación de varios, el colegio de arquitectos y también quisiéramos que este sea el MSP para que nos puedan demostrar lo lógico y definitivamente que si es que ellos tienen o no la razón para que se pueda construir esta unidad de tipo C. planteamos nuevamente que por favor no hemos tenido ninguna respuesta, lo vamos a hacer por escrito nuevamente, por escrito para que podamos tener una respuesta. Invitamos a la ciudadanía que podemos ir a hacerla a lo mejor en un coliseo, un espacio amplio en que toda la ciudadanía esté informada de todo lo que está planteando, que puedan defender a lo mejor a su manera los señores del IES y el señor gobernador y por parte de la ciudadanía estaremos, mire, la federación de varios, el colegio de arquitectos planteando la propuesta que nosotros queremos que se construya aquí un hospital y nos justifiquen cuáles son las razones para que no se construya el hospital, sino más bien se construya la unidad tipo C. Pero ustedes al estar pendientes de esta situación ya están haciendo trabajos preliminares para lo que sería el centro de salud, ¿por qué no piden al municipio de que paralice estas obras mientras no se tenga la aprobación del mismo municipio en cuanto al permiso de construcción? Bueno, justamente la presencia de la federación de varios hoy en el Consejo Pleno fue para solicitarles que nos explicaran definitivamente cómo es el proceso de los permisos porque conocemos que de manera nuestra oficial están trabajando en este momento. Pero incluso converso con la arquitecta Margarita Caicedo que me indica que han pedido unos permisos por servicios varios, pero no dentro del área que está especificada para hacer la construcción de la unidad tipo C. Entonces vemos que esto demuestra que no existe una planificación porque se pide un permiso para realizar servicios de actividades varias, pero no dentro del área que está para construir la unidad tipo C. Entonces esa es la respuesta que nos han dado en este momento. Aspiramos de que nuevamente mire la gobernación a través de esta instancia, el IES, nos respondan a la ciudadanía porque nosotros queremos saber realmente qué es lo que sucede y en dónde mismo y qué es lo que se va a construir. Carlos Carlitos, vulgarmente se dice no les parambola, porque ya constantemente ustedes tienen muchas indicaciones para debates, para conversatorios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una respuesta de parte de los funcionarios del IES? ¿Es tan duro conversar con ellos, sentarse con los barrios, etcétera, etcétera? Bueno, definitivamente nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solicitar primeramente un espacio físico, será un coliseo, un área bien grande, donde que primero pidamos la autorización para que nos puedan facilitar estas instalaciones. Entonces, luego que tengamos nosotros la fecha exacta a través de los medios de comunicación y a través de un documento escrito, convocaremos al señor gobernador y al director del IES para que se traslade a estas instalaciones y podamos ver la ciudadanía. Que si es que asisten o no asisten, porque nosotros debemos, mire, tenemos el derecho a que nos den la información. Mira, si no asisten, mire, la verdad, ellos son las personas. Yo creo que la aprobación de Pastaza, la ciudadanía, sabrá juzgarles en el momento de que están desobedeciendo, mire, el mandato de la ciudadanía, porque nosotros queremos conocer qué es lo que están construyendo. ¿Usted sabe que no se ha visto el interés de parte de ellos? No responden a nada, la ciudadanía está siguiendo una programación que viene supuestamente desde arriba. Claro, yo creo que, mire, en este caso, mire, quién debería responder a estas preguntas serían a ellos. Yo les invitaría que a lo mejor se acerquen a estas instituciones, tanto el señor gobernador como también al señor director provincial del IES para que les respondan y de alguna manera conozcan de cerca lo que ustedes quieren conocer. Pero este acto que no sea con tinte político. Mire, creo que definitivamente, creo que ir a la necesidad de que un enfermo pueda ir a un hospital y pueda ir a lo mejor a un subcentro de salud, mire, no es tinte político. Y pienso que deben dejar todos. Mira, la federación de varios, mira, aquí existen compañeros que son de izquierda, de derecha, de todos los pensamientos. Pero tenemos un sentimiento común y que se tomó esta resolución, creo que en beneficio de la ciudadanía. Pensamos, mire, de que la decisión que más bien lo deben tomar de manera inmediata es a través de ustedes con medios de comunicación, acercarse al señor gobernador, acercarse al director provincial y que nos testifique que en el momento en que nosotros tengamos el lugar donde vamos a hacer esta reunión, ellos estén presentes.